Esta es Yolandita Monge, con toda su intensidad, belleza y talento. Y este es su nuevo álbum, Vivencias, una impactante colección de éxitos. Yolandita Monge, con las vivencias de una mujer de hoy. Este puede ser su álbum favorito del año, Vivencias, de Yolandita Monge. Cómpralo ya en el EP, casete, CD o video.